Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de Yo Soy Angelo y el día de hoy pues le voy a traer una serie de videos acerca de juegos que tenía pendiente mostrarles. El primero de ellos es Daymare 1994 Sandcastle, un juego que está disponible para esencialmente todas las plataformas, incluida Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y que debo agradecer a la editora por haberme enviado la clave. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a hablar un poco de Daymare 1994. Para quienes siguen mi canal desde hace mucho tiempo y bueno, les gusta ver los gameplays sabrán que hace algún tiempo hablé de Daymare 1998, que vendría a ser el primer juego de esta serie. Debo decir que en su momento, pues a mí particularmente Daymare 1998 no me gustó demasiado. Es un juego pues que busca hacer algo así como un juego espiritualmente basado en Resident Evil y la verdad es que hasta ciertos aspectos lo logra bastante. Sin embargo, fue un juego que a mí su control y movimiento me hicieron que no me interesara. Hay muchas personas que les gustó, que lo recomiendan. Yo particularmente no fui uno de ellos. Ahora bien, en el caso de Daymare 1994, y como ustedes se imaginan por su nombre, aunque es un, digamos, el segundo juego, realmente es una precuela. Aunque la drama realmente tiene muy poco que ver con el juego de 1998. Pues, no sé, no sé si es que quieren hacer simplemente historias separadas, algo así como antologías. Pero bueno, el caso es que este juego, a mí ya les digo, me ha gustado más. Sin embargo, eso no significa que no tenga problema. A pesar del aspecto gráfico, que la verdad está bastante bien logrado, este es un juego hecho por un estudio bastante pequeño. Y eso se nota en muchas de las animaciones que vemos durante el juego. Es un juego que, aunque gráficamente está bien, podemos ver las carencias que tiene, sobre todo en la animación de los personajes, sobre todo en lo que es las animaciones faciales. Hay muchas otras cosas que podemos ver detallitos de aquí y allá. Sin embargo, hay que reconocer que es bastante impresionante pensar que hoy en día, digamos, estudios AA o incluso Indie nos pueden ofrecer juegos de esta calidad gráfica. Hace años esto hubiera sido una producción AAA. Ya hoy en día no es así. Y como digo, comparado con otro juego, pues quizás no llega a nivel, pero gráficamente no está mal. Habiendo dicho esto, entonces un poco de qué trata el juego. Pues en el juego eres una agente especial que envían a investigar, como siempre, una situación que está ocurriendo en una de las bases militares. Cuando llegas allí, en una base de investigación científica, pues obviamente cosas paranormales y extrañas están pasando. Mi primer problema con este juego, a pesar de que, como dije, me gustó más que el otro, este es un juego al que le daría una oportunidad, cosa que no hice con el anterior, es que el juego, pues evidentemente tiene un comienzo extremadamente lento. Les digo algo, no es hasta los 45 primeros minutos, o sea, hasta los 45 minutos no pasa realmente nada, ¿no? Simplemente vas caminando, leyendo cosas y viendo cinemática, porque esto es otra cosa. El juego intenta ser muy peliculero, entonces muchas acciones se activan como con una cinemática del juego, lo cual le quita el ritmo. Y ese es el problema del juego, creo que el ritmo es muy, pero muy lento, porque esto también es culpa de un diseño de niveles bastante espantoso, en el sentido de que hacen unos niveles muy grandes, es decir, unos escenarios muy grandes, pero básicamente esos escenarios lo único que te sirve es para moverte del punto A al punto B, porque muchas veces no ocurre nada entre ellos, o sea, simplemente tienes que llegar al otro lado. Entonces vas al otro lado, lees algo, consigues algo para regresarte, para meter una clave, o sea, haces todo un montón de viajes y caminatas simplemente para meter una llave como para darte la sensación de que estás como resolviendo puzzle, pero realmente no estás resolviendo ningún rompecabezas, porque lo que hiciste fue ir a un punto X, ver algo que te dijo cuál era la clave, regresarte al otro punto para abrir eso, para luego usar lo que abriste de allí en otra puerta. Pero en el interín, en todo eso, no ha ocurrido absolutamente nada, en serio, o sea, no es que al menos te ponen como que para conseguir esa clave primero tienes que pelear con cuatro enemigos o algo, no, 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 absolutamente nada de eso. A pesar de que el juego apunta más hacia la acción que el primer juego, porque ya estás más armado, las armas hacen más daño, la verdad es que nada de eso ocurre. Entonces yo creo que ese es el problema del juego, o sea, ¿por qué hacer tres pasos para abrir una puerta si en esos tres pasos realmente no ocurre nada? Y tampoco te están enseñando, digamos, no es ni siquiera un tutorial escondido, porque muchas veces en ese tipo de escenas te exponen, es como un tutorial escondido para que entiendas cómo funciona el juego, porque realmente no hay nada que entender. Lo que hiciste fue caminar al punto A, te diste cuenta que no puedes abrir esa puerta, luego vas al punto B, esa puerta no se abre, y entonces luego vas al punto C. Ahora conseguiste algo que te permite abrir la puerta B, que te permite conseguir algo para abrir la puerta A. O sea, todo ese paseo únicamente para abrir una puerta, pero no ocurrió nada durante ese tiempo. Entonces eso es un poco lo que ocurre acá. Entonces ya cuando por fin un poco a los 45 minutos empiezan a salir los enemigos con los que te golpea, el combate pues no es nada del otro mundo, pero al menos a mí tampoco me molestó, o sea, me pareció suficientemente satisfactorio como para seguir jugando. Así que, bueno, te encuentras con estos enemigos, acabas con ellos, y luego tienes tres o cuatro pasillos de avanzar, 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 donde no pasa nada tampoco. Llegas a otro punto y te encuentras otro enemigo, acabas con ellos, hasta que por fin llegas a como al punto donde te dan lo que va a ser la dinámica de este juego, que no va a ser simplemente disparar, sino que consigues como una especie de traje criogénico que te permite utilizar eso para congelar enemigos o para congelar fuegos, de modo que ese es más o menos parte de lo que es el gimmick, digamos el gadget que vas a utilizar durante este juego para ir resolviendo rompecabezas y avanzando en la aventura. Entonces, con todo esto, para decir a que estoy diciendo que es un mal juego, no creo que sea un mal juego, tampoco creo que sea un Resident Evil, evidentemente, creo que es un juego que está bastante bien, que la parte técnica está muy buena, hasta el punto que el juego incluye XSS, FCR y DLSS, cosas que juegos más grandes como Starfield no incluyeron y que obviamente si un juego indie de estas características puede incluir todas estas tecnologías, que un juego AAA no lo haga, es que es injustificable. Entonces, esto es lo que me gusta a veces de estos estudios indie, que al menos le ponen corazón y quieren que todo el mundo pueda disfrutar estos juegos. Entonces, creo que el juego no está mal, creo que es un juego que si buscas algo muy ligero, algo intermedio, eres súper fan de este tipo de juegos, así tipo Resident Evil, lo vas a disfrutar, sobre todo si te gustó el primer juego, creo que este, aunque he leído por allí que hay algunas cosas que están mejor y otras que están peor, creo que en líneas generales te va a gustar. Creo que el problema está en que, como digo, es un estudio poco, o sea, es un estudio, digamos, novato y comenta algunas de estos problemas. Por ejemplo, si comparamos el inicio de Resident Evil 4, ya a los cinco minutos ya están ocurriendo cosas. Es un juego que te pone inmediatamente en el sitio, en lo que es el tensión y ya en menos de media hora hemos llegado al pueblo donde después se presenta la primera como gran situación donde tienes que huir, conseguir armas y estás en suspenso total. Acá eso no ocurre, no tarda, no sé si a lo mejor dentro de tres o cuatro horas ocurra, pero es que es un juego cortito de unas siete horas, entonces, este, que eso no, o sea, que se va a tomar la mitad de los juegos, llegar a un punto de tensión así tan alta, pues ya el juego comete un error de entrada. Recuerden que yo para este tipo de videos normalmente suelo jugar las dos primeras horas del juego para más o menos hacerme una idea y decirles pues cuáles son mis primeras impresiones. Entonces, que digo, es un juego entretenido, no es un juego que me haya desagradado ni decepcionado porque tampoco tenía grandísimas expectativas luego del primero, pero sí creo que es un juego que el ritmo está mal implementado. Entonces, tienes que tener un poquito de paciencia si te gusta este tipo de juegos y te gusta el primero, pero yo creo que si tienes esas dos cosas y tampoco estás esperando algo y quieres ese juego sencillo de terror mientras esperas otra cosa, creo que Daymer no está mal si lo consigues a un buen precio. Tienes que entender que el juego tiene sus limitaciones, tampoco es que puedes esperar demasiado, pero en líneas generales la verdad es que a mí no me ha parecido tan mal. Si tuviera que darle una puntuación, le haría algo así como un 6.5 o 7, así, o sea, primeras impresiones, recordemos, ok, no estoy hablando aquí, esto es una review, pero estas son mis sensaciones, es un juego que apunta más o menos a ser un poco de lo mismo, pero que tiene todas sus carencias en, digamos, ser un estudio pequeño porque lo puedes notar incluso en cosas como que no puedes avanzar por ciertas áreas que pareciera que pudiera entrar, pero hay como paredes invisibles como para guiarte más, hay ciertas cosas pues que así como que tienes a juro que hacerlas de cierta manera, entonces pues se nota que es un juego bastante, digamos, guionizado en ese aspecto y que intenta ser o verse de mayor relevancia con la extrema utilización de cinemáticas para tratar de darle un sabor más triple A, pero al final del día pues lo que hace es interrumpir un flujo que ya de por sí es un poquito inestable. Así que bueno amigos, esto es más o menos mi opinión de lo que he probado desde Eimer 1994, Suncastle, si me preguntan si lo recomiendo, pues lo recomendaría en la situación adecuada que te guste este tipo de juego y que lo consigas por un precio correcto, ya que pues digamos que para otros podría ser un juego que quizás no llegue a la cuota que están esperando. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. ¡Gracias!